Inmenso, inmenso como el agua del mar, inmenso como el cielo... ¡No! ¡No, no! ¡Suéltame! 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 ¡No quiero! Me vas a respetar como hombre y me vas a respetar como esposo. Tú me vas a obedecer, Orquídea. Tú vas a hacer lo que yo diga, como yo lo diga, y cuando yo lo diga. Gracias, Simón. De nada, doña Orquídea. Me salvaste la vida. Y nunca más se te ocurra seguirle a mi lado. Mamá, tengo novio, Rodrigo. ¡No! ¡Te lo prohíbo! ¡Tú no puedes enamorarte de ese hombre! ¿Quiere buscar tu tragedia? ¡Estás loca! Señor, por Dios. ¿Qué tiene de malo que ese no manchado quiera hablar con la muchacha? El pobre hombre se está muriendo y ni siquiera tuvo fuerza para decir nada. Usted es un demente. ¿Cómo se le ocurre hacer una cosa así? ¿Por qué hizo esto? ¿Cómo se le ocurre? ¡Suéltame! 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 Aprenda a morirse la lengua antes de calumbrar a una mujer decente. ¿Por qué se trata de un tipo de una humanidad? Pero el que lo puedo confiar es el tipo ese. Ese tipo de un salvaje. Escapa de cualquier cosa. Basta de poner en duda mi indignidad como lo acabas de hacer tú, güey. Entonces tú también te mereces esto. No te reconozco. ¿Cómo pareces, hija mía? No sé por qué tú puedes hablar así. ¡Ay! ¡Ay! No sé por qué, mamá. Si tú no sabes quién es tu hija. Dime quién es ella. Soy una mujer. Y no me lo ofrezco a ningún hombre. ¿Y qué haces viendo lo que no te incumbe? ¡Estúpida! ¿Por qué, señora? Dígame por qué. ¿Yo qué hice? ¿Es que tú crees que Rosalinda está en estado? No. ¿No lo está? El hecho de que tú le hayas cerrado la puerta de tu cuarto durante 20 años a tu marido no significa que yo tenga que hacer lo mismo con mi esposa. Juegue con mis celos. Pueden ser más peligrosos que una serpiente venenosa. Y con respecto a ustedes, señora. ¡Ay, deje la lloradera! Y recoge ese dinero. Allá hay suficiente para que se cobre su bendita dulce lechosa. Y pague el pasaje de autobús que la lleve directo a un asilo de ancianos. María de los Ángeles, ya no más. ¡Si todavía me debes unas cuantas más! No más. Mirandita, ándale con nosotros. Nosotros la acompañamos hasta su casa. Vámonos de aquí. Vámonos. No soporto verla en los segundos más. Cálmate. Ven aquí. ¡Qué tío! ¿Qué hice yo? ¿Qué hice? Esa mujer es enemiga de Orquídea. Y en esta casa no entran los enemigos de Orquídea Córdoba. ¡Es calante! ¿Por qué? ¿Qué pasó a mi celda? ¡Ay, veo que ya llegó María de los Ángeles y la demás! ¿Cuál ha ido a besar con ella? Mira, un momentito, señora. Usted no sabe que este es un sitio santo. Mira, mi mamá, y bueno, yo me enteré de lo que hizo en la casa de doña Orquídea. El escándalo que formó. Papá, si eso es así, eso significaría que las relaciones entre familias se anularían. Y yo me alejaría más de Rodrigo. Así que, bueno, yo llamé a Rodrigo y me lo ofrecí como mujer. ¿Tú qué? ¿Tú hiciste qué? Te estás portando como una ramera. Así te estás portando, como una ramera. Señor, yo soy una mujer con problemas, yo estoy enferma. Bueno, todos tenemos problemas, todos nos enfermamos en algún momento. Y yo ahorita estoy enfermo. Estoy enfermo de carne de hembra, ¿me entiendes? Y me gusta como tú estás madurita y experimentada. No, 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 no. Mira, te voy a enseñar a plantar un macho, ¿oíste? Mira, te voy a enseñar a plantar un macho. Mira, te voy a enseñar a castimándoselo, hijo. Señora, no arrugá, si no vas a planchar, perra sucia. ¡No, Dios mío, Dios mío, soy yo, Rafa y Flaz! ¡No, Dios mío, perro! Todo lo que tú me pides que haga, yo estoy siendo como tú me pides que sea. Lo que le estamos haciendo a Rogelio Vargas es tu voluntad, es tu capricho. Eso no es voluntad mía. Tú no eres más que un peón ¿Ah, sí? Pues entonces busque a ese otro imbécil ¿Qué es la madre de los ángeles? Aquí está el dinero y aquí está la llave ¿Ah? ¡Estúbilo! ¡Que yo lo voy a matar! ¡Suéltame! ¡Rodrigo, por favor! ¡Queda despierto! ¡No hace falta, Rodrigo! ¡No hace falta! No le respondas a este señor Yo no sé si usted se merezca a esta pregunta Yo le ofrezco mis disculpas ¿Ah, sí? Por aquí le adelanto mi respuesta Creo que merezco esa bofetada y mucho más ¿Ah, quiere más? Pues aquí tiene otra ¡Párate, perra! ¡Párate, perra, porque aquí está Francisca Saladante y no me amantes! Sí Aquí está Francisca Y no me amantes de casada ¡Párate, perra! ¡Francita! ¡Francita! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Habla, excremento de perro! ¡Habla por los mil demonios! ¡Habla! ¡O te desfiguro! No, no vas a hablar ¡Entonces vive como un monstruo! ¡No! Te descubriste Te descubriste Yo lo sabía Que no eres ningún muerto en vida Estás limito y toleando ¿Te das cuenta? Te descubriste Te descubriste ¡Era agua lo que te piste! ¡Era agua! ¡Eche agua! ¡Eche agua al perro! ¡Ninguno! ¡Alemaño! ¡Perro! ¡Basura! ¡Es un palazo! ¡Un bufón! ¡Pero te descubriste! ¡No sigas fingiendo Porque te descubriste! ¿Oíste? ¿Qué te crees? A ver, tú te levantas de esta cama Y sales a cometer tus fechorías ¿Qué lavativa es esa, Bernardo? Que sufras Lo que has hecho sufrir a mi padre ¿O es que tú crees que le des piedra, ah? Que no se le ha dado cuenta De tu descarado adulterio con la anera santa ¡Jolkidia, basta! Estás llenando demasiado, don Ejo Estás perdiendo el control ¡Jolkidia, ¿cómo pudiste? ¡Jolkidia, mi padre! ¡Pero no sabías que le mataste a mi padre! ¡Cómo pudiste! ¡Conséntame! ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no te desciendes? ¡Dime que tú no lo mataste! No, señor Porque usted la tiene sonsacada Por eso es que no se quiere venir Y ella quiere estar con usted Bueno, precisamente Porque yo le enseñé a ellos Buenas costumbres Buenas educación, no prostitución Porque mi Bien bello Acaba usted de noquear A Orlando Armas Mire, yo le voy a decir una cosa La violencia es el arma De los que no tienen razón La manipulación La mentira ¡El adulterio! ¡El adulterio! Pero quería que... Si no quieres, mejor Estos centavitos No solo quiero verte arruinada Si no, perra Quiero verte con esa cara desfigurada ¿Qué es esto de aquí? ¡Ey, perra ¡Un animal! ¡Eres un animal! ¡Eres un animal! ¡Eres tan loca! ¡No vas a matar! Estoy loca Ahora estoy loca La Córdoba se mete en mi casa Destruye a mi familia Y la loca soy yo Total Él me abandonó esta casa Para que me criaran y me cuidaran Porque él no se le dio la gana De ser mi padre ¿Firma? ¡No! Yo no tengo necesidad Porque yo nunca he tenido nada Y así Así me quedo Sin nada ¡Cállate! Y firma de una vez, muchachita Que ya no se ve ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Nos tenemos que ir! ¡Cállate! ¡Nos tenemos que ir! Que mañana tenemos misa a las seis de la mañana ¡Firma! ¡Firma! ¡Volvieron! ¡No! Porque esa es su cara La derrata, cobarde ¿Tú viniste o te mandaron? Es que lamento no tener la suficiente Fuerza para romperle la cara Pero yo sí la tengo ¡Y te la voy a romper! ¡Pero primo! ¡No digas cómo acabas! ¡Pero primo! ¡A mí no me insulta ninguna ramera! ¡Pimero si viene de parte Del chulo de la rabia espinoza y la zorra esta! ¡Apártese! ¡Pero primo! ¿Qué pasó? ¡Más repito en mi casa! Al gato no A tierra de inmunda ¡Ay! ¡Anda sintiendo! ¡Ay! ¡Desgraciendo! ¡Anda sintiendo! ¡Anda sintiendo lo que ha hecho sufrir el gato! ¡No cree que tienes cinco patas! ¡Ah! ¡Apártese a la primera! ¡Anda! ¡Vamos, miserable! ¡Respíndete! 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 ¡Respíndete, cabrón hombre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señor Jorge! ¡Respíndete, cobarde! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Respíndete! 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 ¡Respíndete, miserable! Te voy a obligar a casarte también Eso no lo voy a hacer jamás Primero te arranco el corazón con mis propias manos No seas estúpida, mujer Por cada error que cometas Mataré a uno de tus hijos ¡Es que si no lo matas tú! ¡Lo mató yo! ¡Adiós, mi papá! Oye, mujer, no te también sé lo que quieres Tú sabes que yo lo miento No desgracias tu vida Hacen el favor de matarlo ¡Respíndete, por Dios! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Y este tipo tiene que morir! ¡Tiene que morir! ¡Adiós! ¡Vuéltenlo! ¡No! ¡Respíndete! ¡Respíndete! ¡No! ¡Cuéntame, hermano! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Suéltame, señor! ¡Pájame! ¡Suéltame! ¡Este desgraciado le pegó a Marily, chico! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡No me olviden de vos! ¡Aquí le llamé! ¿Qué suerte? Y la bonita que tengo Con esta mano Te voy a hacer pagar Todo el daño que le haces a mis amigos Y todos los golpes que tú le has dado a tu mujer Perdóname, me da pena Yo soy un buen hombre No te creas, no te creo Porque los hombres buenos no golpeamos a las mujeres Y tú vas preso Porque eres una lacra, eres un animal Y tienes una denuncia de tu mujer Del tamaño de este... No te inflaré mi amigo, este Es mi hermano y lo quiero Puedes decir que estoy abusando del poder que me dio el pueblo Y que ya no soy el alcalde en este momento Simplemente... Soy un hombre lleno de furia Porque... Yo no suelo hablar Con quien me da asco ¿Pero qué? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué fue lo que hice? Mi padre Un destino El niño es seguro, maradera Vas a pagar con tu sangre No haberte querido casar conmigo ¿Qué? Hiciste huir como lo hiciste cuando mataste a mi hermano Pero conmigo no se juega Yo no estoy muerto Y voy a acabar con tu vida, desgraciada Entréjame la policía, si quieres Dile que soy Lucien Borges La mujer que busca por homicidio Pero ya... ¡Ya basta! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto menos enamorada del inválido ese! ¡Que te has convertido en una mujer con sentimientos! ¿Cuando no te importó mancharte el alma con la sangre de mi hermano, perra? ¡Yo sí me quiero manchar las manos con tu sangre! ¡Voy a acabar contigo, perra! ¡Voy a acabar contigo, perra! ¡Perra, perra, desgraciada! ¡Voy a acabar contigo, perra! ¡Perra sin vergüenza! ¡Está muerto, hijo de perra! ¡Viste tu declaración de muerte para golpear a esa mujer! ¡Esa mujer en una ocasión me dio un hijo! ¡No quiero, no necesito tu piedad! Yo lo único que quiero es que me respetes Que respetes lo que me pertenece Y que no te aproveches de que mi marido está solo Para venir a ofrecerle tus favores y tus cariñitos Porque nadie se come el cuento de tu santidad Porque estoy segura que te has revolcado con cuanto peón Hay en la hacienda de Radamés ¡Ni de un momento! ¿Con qué derecho? ¡Ofende a ustedes a la manita! ¡Ah, rica! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Dengraciada! ¡Dime quién es el padre de ese bastardo! Que ahora se lo quieres a checar a Radamés para acotarme, ¿verdad? ¡No! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Escucho! ¡No! ¡Suelta! ¡Aquí no! ¡Nada! ¡Suéltame! ¡T厚め! ¡ meditation! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué era para mí? ¡Me van a matar! Bueno Radamés, quítate al organizador ¡Quítate, que la cosa no es contigo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que la voy a matar y aquí también! ¡Muérgalo, mientras estaba contigo hasta aquí que estabas con ella! ¡Sí! ¡Ah! Pero con una diferencia. Que yo fui y sigo siendo la esposa legítima de Radamé Basán. ¡Ah! Cambio tú, Orquídea. Tú eres una cualquiera. Tan barata eres que nunca te importó saber que Radamé se acostaba conmigo todas las noches y que me hacías el amor para tú seguir detrás de él porque eres una descarada. Eso es lo que tú eres. ¡No! ¡Muérgala, suéltame! ¡Rosa linda! ¡No vale la pena! ¡Sí! ¡No vale la pena! ¡Dejala que habla, que se desahogue! ¡Si sos una pobre loca! Pero bueno, ya como me han dado más golpes como que si yo fuera un tambor en tiempo de guerra. ¿Qué gratis que es esta? ¿Qué esperabas tú? ¿Que te miráramos de flores cuando tú no querés un traidor? ¡Adúltero! ¡Eso es lo que tú eres Radamé! ¡Adúltero! ¡Rosa linda! ¡Ya como ayúdame, por favor! Y la única sinvergüenza eres tú. Que nunca te ha importado que este desgraciado te lleve a la cama sabiendo tú que estás pensando en mí, que piensa en mis senos, que piensa en mi cuerpo y en mis labios y que repite mi nombre a cada segundo. Eso nunca te ha importado, sinvergüenza. Mientras tanto tú no. Tú haciendo tu papelito de muerta y vida. ¡De suprimida! ¡Sí! ¡Eso es lo que tú eres! ¡Una sinvergüenza! ¡Dime tú! ¡Reconoce cuántas veces la vez no he repetido mi nombre en tu propia cama, estúpida! ¡Ah, sí! ¡Pero fíjate, estúpida! Que ella no repetía tu nombre. Últimamente nombraba a Andrea. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Pero bueno, ¿por qué me pegas a mí? Sí, tú no me dijiste a mí que tratabas a Andrea como una hija. ¡Que tú la querías como un padre, desgraciado! ¡Yo te lo juro, Orquídea! ¡Yo jamás tocaría a Andrea! ¡Yo te lo he dicho! ¡Lo juro, ella es como una hija para mí! ¡Pero lo pensaste! ¡Lo pensaste! ¡Yo soy suficiente para matarte! ¡Pero lo pensaste! ¿Qué te crees tú? ¡Ah! ¿Por qué es un santo? ¿Ah? ¿Tú crees que ese hombre es un santo? Eso es como poner a un samuro a cuidar al carne. ¡Ay! ¡Yo no! ¡Que Dios me perdone! ¡Pero yo no soy ningún cristo para poner la otra mejilla! ¡Ahora dime por qué me pegaste! ¡Eso es un por si acaso! ¡Tú sabrás! Acabas de decir que... que tú no eres un santo, ¡pero quién sabe! ¡Espera! ¡Ay! ¡Espera! ¡Pero! ¡Espérate un momento! ¿Hasta cuándo tú descaras? ¿Ah? No seas tú tan descarada. ¿Qué vas a pensar tú que nació de tu vientre? Cuando una mujer, tú, la madre, una mujer que no ha tenido reparo en venir a mi casa a solibantar a mi marido, a tratar de ofrecérsele muchas veces delante de sus propios hijos, sin ninguna vergüenza, que podía salir de ti sino una cualquiera como tú, de tal palo, tal astilla. ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, agraciado! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Mira, Rosalita Vargas, tú sabes que a mí me importa un comino que tú estás preñada. No me busques. No me busques porque vas a encontrar al mismísimo de nuevo. ¡Venme para acá! ¡Venme para acá! ¡Venme! ¡Giacomo! ¡Giacomo! ¡Escúchame, Dios! ¡Giacomo! ¡Un momentito, por favor! ¡Escúchame! ¡Escúchame las dos! ¡Sí me importa porque Rosalinda va a tener un yo que es mío! ¡A mí me importa un comino que vaya a tener un yo! ¡Sí, vení a mí! 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 ¡Vamos al estudio! ¡Vamos al estudio, Rosalinda! ¡Vamos al estudio! ¡Vamos al estudio! ¡Vamos al estudio! ¡Cuálco, te quedes quieta! ¡Vamos al estudio! ¡Ahora raramente va a hablar con su esposa! ¡Cuando vuelva va a arreglar cuentas contigo! Y prefiero que mi hijo sea el hijo de una mendiga, de una indigente tirada en la calle antes que el hijo de una mujer sin ninguna dignidad, sin ningún honor. Y donde quiera que esté esta adultera, es imposible que haya honor. ¡Sí, no haya honor! ¡Pero ahí el trompón que fue agarrón! ¡Vájame! ¡Voy desgracía! ¡Rosalinda, Rosalinda! ¡Rosalinda, Rosalinda! ¡Rosalinda, Rosalinda! ¡Rosalinda! ¡Rosalinda, por favor! ¡Ya tomó, ayúdame! ¡Rosalinda, por el amor de Dios! ¡Suéltame! 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 ¡Que quiero agarrar mi pistola! ¡No ni que fuera loco! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! Ahora me voy a matar, desgraciado Déjame ya, quítate Quítate Tranquilízate Orquilla se desmayó Está bien, muchachos, bajen las armas ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! Pero claro, como no me pudo tener a mí, entonces te aprovechaste de mi hija, miserable ¡Te aprovechaste de su inocencia para violarla! Es que ustedes no se volvieron locos si creen que yo no voy a prestar a semejante barbaridad Discúlpeme, doctora Almenar ¡No, no! ¡Francita! ¡No, Tico! ¡Pero, pero bueno, ¿por qué tú lo pegas? Porque yo no voy a permitir que venga una prostituta como esa, vestida de esa forma y detrás de mi marido ¿Cuánto quiero? 50 mil dólares Y un besito Vete cobrando Y ahora lárgate de aquí Si él hubiese sido su hombre, como usted dice ¿No se hubiese fijado en mí como mujer? ¿No viste a mí la cara de estúpido, chica? ¿Tú crees que yo no sé de lo que es capaz una solterona como tú para resolverse la vida? ¿Con quién crees que estás hablando, vale? ¿Con una zorra? Ahora te aplasto Ahora te friego, te arruino la vida Y te voy a pelear esta casa Porque esto va para los tribunales Porque te quiero partir el alma Te quiero ver sin nada Como un alma en pena Como el buita que siempre ha sido Cuídate, Argelio Categui Pero cuídate de mí Tampoco intentaste matarlo Yo podré ser, mi señor Pero jamás la vez Yo lo sabía Yo sabía que tú lo tenías Estaba demasiado tranquila ¿No te importó mi desesperación? ¡Fuerte tu orquídea! ¡Fuerte tu orquídea! Tampoco sé Pero... Es que no lo soporto más Tendré que pensar en algo decisivo Para sacar al medio ¿Cómo lo sé? Bueno, fácil, Marita, porque el señor Vladimir y yo, bueno, nos encargamos de echar a perder absolutamente todo. Aquí no hay nada que valga la pena. ¿Entonces fuiste tú? Sí. Toma de los amies, por favor. ¡Los torrones son míos! ¿Cómo? Yo no sabía, María. Esta es la sorpresa que te tenía el de Marita. ¿Te gusta? ¡La loca traición, desgraciada! ¡Por mi madre! Alba. Cúbrate. Por cada una de las lágrimas de mi madre. Por haber crecido sin conocerla. ¡Sucias! ¡Hijas de perra tenían que ser! ¡Pero jamás me verán derrotada! ¡Jamás! Yo, Octivia Córdoba, escalar de la desafía. ¡Te desafío, María de los Ángeles! ¡Jamás ha sido nadie! ¡Jamás ha sido nadie! ¡Te desafío! ¡Pero me pegas! ¡Pégame como una mujer y no como una niña de mi lucha! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Vamos, tierras de dolor! ¡Pégame! Tú... ...no dirías de mi amor si yo creyera eso. ¡Pégame como una mujer! ¿Cómo te atreves a compararte conmigo? Si ni siquiera tienes un barrio para parecerte en una mujer tan completa como yo. Tú lo que eres es una bastarda Al igual que esa Ambas Ambas Y la de la ramera de Rosalinda Vargas Que ni siquiera después de muerta llegó a ser alguien ¡Ay! ¡Mira! ¡Está mirando a la señora Tidia! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¿Qué le pasa? Pensaba en verme de rodillas Es imposible Sobre ustedes las que pueden tomar ese lomo Porque son hijas de perras ¡Madre, no es una perra! ¡Perra de la estufa! Te quiero ver de rodillas Vas a llorar Vas a suplicar perdón O vas a morir bajo el látigo Ale Dale, que aquí hay demasiada mujer Demasiada mujer Para que tú pretendas que una hija de Rosalinda Vargas ¡Dame! ¿O es que acaso se te olvidó Que tú naciste con las nalgas coloradas? Porque desde que estaba de tu madre Yo te peleé Para que aprendieras a respetar a chiquita ¡Dame! Eso es lo único que tú sabes hacer Esa es la única fuerza que tienes ¡Por ti, mamá, por ti! ¡Suéltala! 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 ¡Demonias te hacen! ¡Porquilla! ¡Porquilla! ¡No la toques! Yo sé que Radamés no es capaz de matarla